Finales de julio de 1938. La batalla del Ebro acaba de empezar. Los aeródromos republicanos de retaguardia están llenos de aparatos que participan en la batalla. La aviación nacional realiza vuelos de reconocimiento, fotografiando, entre otros, el aeródromo de los Monchus. Pero inteligencia también sabe que en el pueblo hay dos talleres, en Calrubio, en la sociedad Margaridoya, donde se montan los Policarpov y Quince Chato. Así es como con la información obtenida se planifica un bombardeo. Se encargará la aviación legionaria de las Baleares, que bajo la denominación Falci de Le Baleari, bombardea habitualmente la retaguardia republicana. 6 de agosto de 1938. 8 y 10 de la mañana. Aeródromo de Son San Juan, Mallorca. 5 Saboya S-79 Esparviero arrancan motores. Cada avión carga 8 bombas de fragmentación de 100 kilos y 4 incendiarias de 20 kilos. Ruedan hacia la pista en orden. Entre los 5 cargan con 4.400 kilos de bombas. La potencia de los tres motores los lleva al aire fácilmente pese a su pesada carga. La potencia de los dos kostes, derecha que los tres pasos se leVRen. A las ocho y media, Observación Aérea ve los aviones saliendo de Palma. Los Saboyas llegan a la costa catalana cerca de Torredembarra. Observación Aérea solo puede intuir el objetivo de los bombarderos. Así, a las 9.38 se decreta alarma en Tarragona, pero los Saboya viran hacia el noreste. Se informa a los aeródromos que estén alerta para enviar patrullas de caza disuadir a los bombarderos, sea cual sea su objetivo. En el aeródromo de los Monjus se inicia una actividad frenética. Los mecánicos arrancan los motores de los pocos aviones que no están en el frente. Necesitan por lo menos cinco minutos para calentarlos. Pero los Saboyas están llegando, volando a 4.500 metros de altura. ¡Vienen hacia aquí! ¡Alarma! ¡Todo el mundo a los refugios! Con prisa, el personal cercano entra en los refugios. Despega el primero de los chatos. En el pueblo, una campana avisa a la población. Las compuertas de los Saboyas se abren, preparadas para desatar el infierno. Los refugios del pueblo se ocupan de prisa, sobre todo el de la sociedad margaridoya, entre el personal del taller aeronáutico y civiles del pueblo. El bombardero del líder de los Saboyas apunta con su visor, mientras los refugios siguen llenándose. Los bombarderos. Ya están aquí. El avión líder suelta sus bombas. Y el resto de Saboyas las sueltan a la vez, hasta agotar su carga. Ya no hay marcha atrás. La suerte está hecha aún. La suerte está andando al agotar. Ya no hay marcha atrás, sinfiná. Ya no hay marcha atrás. La suerte está atingir el interior. Si, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, después de ahí. El viajante está atingir el interior. Desde el final de la suerte está atingir el interior. ¡Suscríbete! Los saboyas se alejan dejando un destructivo rastro detrás Perseguidos por cuatro chatos que han podido despegar La perspectiva no es buena Los chatos ascienden demasiado lentamente Y los artilleros de los saboyas se preparan para defenderse desde todos los ángulos Los pilotos de los chatos se preparan para intercambiar ráfagas de las ametralladoras Pero deben acercarse a los bombarderos La velocidad de los saboyas se impone Aligerados sin carga y acelerando en descenso Mientras que los chatos ya bastante lentos son más en ascenso No hay manera de atraparnos Los saboyas se escapan Cuando los pilotos de los saboyas viran hacia Mallorca a gran velocidad Los pilotos de los chatos Sin poder hacer nada y con gran desesperación Abandonan la persecución Los cinco saboyas aterrizaron intactos Los cuatro chatos tuvieron que aterrizar en el aeródromo de los monchus Entre humo y cráteres de bombas Allí El piloto Agustín Domínguez Había sido gravemente herido cuando subía al avión Recibiendo el impacto de metralla en el abdomen La consecuencia de las heridas murió posteriormente En Mascatarro perdieron la vida cuatro vecinos que trabajaban en el campo Josep Cusine Montané De 60 años Margarida Cusine Mestras De 18 años Jaume Azulé Muleras De 55 años Y Miguel Tutusa Oscural De 73 años En el pueblo, por suerte Solo hubo heridos Así pasó otra página de la historia Quedando oficialmente documentada 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 Gracias. Gracias. Gracias.